¡Suscríbete al canal! Merengue, derengue, derengue 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 Merengue, corretto y mucho sabor Bailando con el desol seductor Merengue, ritmo, merengue, sabor Cuidado, te pica el mosquito transmisor Del dengue Ay, papi Ay, Dios mío, me da una calentura Hombre, pasa una noche de amargura Me sube y me sube la temperatura Más de mal no encuentro la cura Ay, Dios mío, te pica el mosquito del dengue Por eso que ando a tu cuerpo blandengue Dale, dije mi hermano, con ese piano La fiesta está encendida con este merengue Del dengue El dengue, papá Tómatelo con teguirisi porque la segunda es hemorragico Ya tú sabes Estamos inundados de aire a egipti De ser picados ni se salvan los hippies Es una epidemia de amplias proporciones Que ya ha atacado varias generaciones Por eso no te vayas a comer el cuento Que hiciste un nuevo procedimiento Para combatir esta enfermedad Y es que no va a traer tranquilidad Soltando un mosquito modificado Que ha sido genéticamente alterado Le ponen el ADN de un genetal Haciendo la cría de ese animal infertil Andate pa'l garajo Merengue con ritmo y mucho sabor Bailando cohetes son seductor Merengue ritmo, merengue sabor Cuidado te pica el mosquito transmisor Del dengue Oxitec es la compañía Que dice tener la sabiduría Allá en Inglaterra haciendo su prueba Buscando una alternativa nueva Pa' controlar al dengue condenado Sin tener que hacer un fumigado Y entonces quedan con el bendito mosquito Pero los resultados no son tan bonitos Por luego de hacerle alguna prueba Deciden sacarlo y examinarlo afuera En Islas Caimás, en Brasil y en Malasia Pa' descubrir que es toda una desgracia Lo primero que para que esto funcione De pilcho se ocupa libera millones Causando un desequilibrio egológico Y haciendo un gasto económico y lógico Que tú te creías que esto era de gratis No seas tan iluso papi Esa tecnología no la paga Mayra Sino los países que adquiera esta vaina Podría causar alergia a los humanos Sea sultano, pulano o mengano Ya se le ha insertado un gel letal Y eso es algo que no es natural Súbele, súbele, súbele A mí me gusta bien duro así Cuando lo soca papi Sogalo, 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 sogalo Esto va para todos los tigres Ahora quieren llevarlo a Panamá Un poquito de agénico se va para allá Imagínense aquí, a ladito de la frontera Para nosotros será una amenaza severa Tengamos cuidado, coja esta necedad No hagamos remedio, peor que el antes me da Ay papá Esperen en un ritmo y mucho sabor Bailando con este son seductor No!